A Tela Gali, ¿cómo se encuentran aquí amenizando la fiesta de Universal? Súper contentos esta noche. En familia, en familia. Aquí estamos en familia y vamos a tener un buen momento hoy en día. ¿Qué vamos a escuchar esta noche? Bueno, van a escuchar muchas cosas que lo van a hacer bailar, lo van a hacer mover el decreto completo y estamos felices de mostrar nuestra música. Tenemos varias canciones que vamos a tocar esta noche, muchas canciones conocidas también y también temas de nosotros que estamos sacando ahorita. Y bueno, vamos a hacer súper chévere, de verdad. ¿Cuáles son sus influencias? Bueno, tenemos influencias personales desde el rock and roll hasta todo lo que es música dance. Seguimos mucho lo que hace Viggetta, Afrojack es un gran, somos gran fans de Afrojack. Todo lo que es el EDM, un batón, todo lo que mueve el esqueleto nos influye muchísimo porque eso es lo que nosotros hacemos en nuestros shows. Los hemos visto durante la semana, estar también en otras fiestas amenizando y poniendo a todo el mundo a bailar. Cuéntanos un poquito otros proyectos que siguen después de acá. Bueno, vienen muchos proyectos. Hay cosas muy interesantes pasando, muchas alianzas, muchos featuring que estamos haciendo. Tenemos un tema nuevo que se llama Gimme More y es con la participación de un cantante bravísimo estadounidense que se llama Chris Willis. Cantó canciones como Love is Gone de David Guetta. O sea, es la voz de David Guetta. Le dicen, ese es su nickname, ¿no? Como tal. Y estamos súper contentos de hacer eso y estar con él en este tema. Tuvimos la oportunidad de hacer el remix de J Balvin, de 6 AM. Esa fue una experiencia increíble que tuvimos la oportunidad de trabajar con él. Y bueno, hicimos un remix bien, bien party y lo vamos a estar tocando esta noche. Vamos a ver qué tal. Exclusivamente para la familia Universal acá. ¿Y cómo se dio la oportunidad de hacer este remix? Bueno, nos llamaron y dijeron, mira, hagan esto y ya. Y yo, mira. Y sí, señor, aquí está. Y lo hicimos y salió magnífico. Y de paso que nosotros seguimos mucho lo que es J Balvin. Es un chamón muy trabajador, con un corazón inmenso. Y cuando recién la oportunidad, súper agradecido de tener el chance de hacer esto, de verdad. De parte de Atela Galí, cuídense mucho. Muchas gracias por todo el apoyo. Pásenla chévere. Dominos Saints en la casa. ¿Cómo se sienten de estar por acá? No, siempre estamos muy contentos de estar aquí. Especialmente en Miami, la mejor ciudad. Me encanta. Nuestro nuevo hogar. Tenemos que decir que desde que nos mudamos a Miami, las cosas nos han ido súper bien. Esta ciudad nos abrió las puertas increíblemente. Y de verdad que, ¿sabes qué puedo decir? Que de verdad Estados Unidos es the land of opportunity. Así que estamos bien contentos de estar aquí, de verdad. Cuéntanos un poquito de los proyectos que tienen ahora. Yo sé que tienen algo especial con Honey Not Cheerios. Cuéntanos un poquito. Bueno, más que nada estamos muy celebrando un poco, pero nos acabamos de ganar un billboard por la campaña que hicimos con Honey Bunch of the Bones. Estamos súper contentos y celebrando y pasándola bien. Hicimos una campaña específicamente para ellos. Escribimos una canción súper energética que mezclábamos como samba y... Electrónica, hay muchas músicas electrónicas. Y estuvimos en 10 millones de cajas de cereal nationwide. Todavía estamos. Es raro mirarnos las caras ahí en el cereal todas las mañanas. Ha sido un año súper espectacular. Empezando con la campaña, una gira que vamos a terminar. Hicimos una gira muy chévere con Julieta Venegas y Amigos Invisibles. Estuvimos en todo Estados Unidos. Y ahora estamos lanzando música nueva para el verano. Estamos bien contentos. Espero que la disfruten. ¿Qué se siente ganar su primer billboard? ¡Wow! No hay palabras. No hay palabras. Muy desesperado. Nos enteramos justamente en el soundcheck antes de montarnos en el showcase de Universal. Y fue como un shock. No sabíamos ni cómo... De verdad, no sabía si brincar, reír, si llorar. No sabía. Pero fue un momento muy emocionante. Creo que fue más brincar que cualquier otra cosa. Sí, más que nada. Hay nuestro Instagram que nos pueden buscar. Para Domino Saints hay fotos de todo. Todos los shows. Y fotos de nosotros celebrando el billboard. De verdad, así que... Sí, sigue ahora para después de los billboards. Bueno, pues ahora vamos a estar lanzando nuestro próximo sencillo. Que esperamos que le encante. Es lo próximo. Y de verdad que estamos muy contentos con las fusiones de música que estamos haciendo. Y nada, pendiente. Living the life. Hola, mi gente. Somos Domino Saints. What's up, what's up. Y tú estás viendo Top Trending, baby. Ahora de Miami, aquí, Club Bamboo, en el Universal After Party. Hola. Una de las presentaciones más importantes de la noche. Te vimos, te luciste. Sí, bien. Muchas gracias. Bueno, me lo he pasado muy bien, la verdad, sinceramente. Sí. ¿Cómo te sientes con el éxito que ha tenido tu disco? Estoy feliz porque es un trabajo que hemos hecho con todo el equipo de Universal y, cómo no, pues con el productor Sebastián Cris, que han hecho un muy buen trabajo. ¿Qué es lo que a ti siempre te hace mantener los pies en la tierra? Porque te vemos y siempre eres súper humilde y súper accesible. No, bueno, yo creo que un poco la educación que me han dado mis padres, ¿no? El agradecer todo lo que me pasa y ya está. Y eso es todo. Pues te dejamos para que vayas a disfrutar la fiesta. Vale, voy a estar con mis compañeros. Top Trending, un besito muy fuerte. Soy David Bisbal, Ángel, Kaminsky. Somos el dúo de la historia. Mina del Mar, ¿cómo te sientes estar aquí en Miami disfrutando del after party de los billboards? Bien, pues feliz. Siempre es muy divertido aquí encontrarse con los colegas, con la gente del medio y relajarse un ratico. Cuéntanos un poquito de este último sencillo que te vimos con Cabas disfrutando por allá por las playas de Curacao. Bueno, ha sido muy, muy especial lo que ha pasado con Besarte la Boquita, una canción que la gente empezó a apropiar como suya, pues ha sido una experiencia muy linda, 26 semanas en el top de la música en Colombia, en Latinoamérica, entonces súper bendecida. El video fue hecho muy homemade, muy una exploración ahí casera con él en las playas, en el estudio y todo ha sido así, ¿no? Muy en familia y eso es lo más gratificante. Las cosas se hicieron con amor en equipo, tengo un equipo maravilloso que es mi disquera universal, mi equipo de management, entonces llena de bendiciones ahí. Seguimos también disfrutando en Instagram, si no me recuerdo, con Carlos Vives, con Juanes, un poquito de toda la familia colombiana aquí en Miami. Sí, obvio, ahí toca estar ahí con los compadres, así, así, en familia y ellos son grandes amigos, admiración grandísima por Carlos, que a lo mejor recibió un premio muy especial que se lo merece, es un hombre que ha labrado muchos caminos bonitos en Colombia y, bueno, no, Juanes, Fonseca y todos los amigos. ¿Qué sigue ahora después de esta semana de locura de los bebores? Trabajo, esto es de no parar, es de todos los días estar en función de la música, de componer, de estar en la disposición de la creatividad y de eso. Yo estoy terminando mi álbum, entonces estoy acá en Miami componiendo con distintas personas y viviendo un proceso creativo muy bonito. Bueno, para toda la familia de Top Trendy, soy Dubina del Mar, les mando un abrazo gigante, el futuro no se supone, se construye. Felicitaciones. Gracias, gracias. Gracias, gracias, estamos muy bien. ¿Cómo se sienten de haber ganado? Súper contento, siempre orgulloso del trabajo, uno pues a través de todos los premios, o sea, de todos los eventos uno se va dando cuenta de cuánto la gente de verdad lo apoya y uno está bien feliz de que ve el proceso y el progreso de su trabajo. Cerraron el año pasado con muchísimo éxito y comenzaron este año también con muchísimo éxito, nominaciones, premio Lo Nuestro y ahora los Billboard. ¿Qué están trabajando ahora? Ahora mismo estamos trabajando mucho con Maluma, que viene súper fuerte, estamos trabajando disco nuevo con Yandel, disco nuevo con Yankee, estamos trabajando con Wisin, con todos esos exponentes y mucha gente nueva que se está trabajando ahora, verdad, no puedo hablar mucho de eso, pero en otros géneros también que no es lo urbano, van a saber pronto. Ah, y nuestro trabajo como Mad Music, claro. ¿Qué sienten con todo el éxito que han tenido? Porque ahorita han estado sonando por todos lados, son los más pegados en la radio, uno cambia cada estación, hay un tema de ustedes. Pues de verdad que primero, gracias a Dios y gracias a ustedes, y nos sentimos bien contentos, un sueño hecho realidad, pero realmente queremos seguir para adelante y queremos seguir rompiendo retos y llegar bien lejos, bien lejos en la música. ¿Cuál creen que ha sido el éxito de sus temas? De verdad que yo creo que la energía y lo limpio que nosotros nos sentimos al hacer la música, es como no pensamos en ningún mensaje negativo, nada en ese estilo, ¿me entiendes? Simplemente queremos que la gente la baile, la goce, sonría, porque eso es lo más que necesite a este mundo ahora mismo. Un saludo para Top Trending, no se quiten de parte de Mad Music. Un saludito a Top Trending, Mad Music. Eli Palacios, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú? Aparte de hermosa. Gracias. Uno de los escritores más importantes que tenemos ahorita, sonando fuertemente en radio por todos lados. ¿Cómo te sientes? Bueno, eso dicen, yo obviamente trato de hacer mi trabajo y de darle al público, por lo que pienso que sería a lo mejor para ellos, de su agrado. Al final de cuentas, ellos son los que deciden, ¿sabes qué te puedo decir? Me siento bendecido, es una bendición, Dios me dio un gran talento y lo estoy compartiendo con mi gente. ¿Cómo te gusta a ti hacer temas? ¿Buscas alguna manera de poder concentrarte para lograr hacer un tema especial? Pues sabes que sinceramente no hay fórmula, es una magia, es algo que llega y cuando me llega, me llega y me siento y escribo y no sé ni qué decirte, realmente no tengo una fórmula. Simple y sencillamente es algo que ya me nace alto y ya, es lo que me apasiona. ¿Y la música sigue en tu familia? Porque también he visto a tu hermanita, que wow, me respeto. De verdad que sí, Angelique, espérenla, que va a ser una de las más grandes top del mercado americano, garantizado. ¿Qué estás trabajando ahora? Pues estoy trabajando en muchos proyectos, pero el más reciente que tengo ahora mismo es con Yandel. Estamos trabajando las cosas con Yandel para su próximo álbum. Así que pendiente en mi Twitter y en mi Instagram, Ellie underscore Palacios underscore. Y ahí pueden estar pendientes de todo lo que estoy haciendo. También en mi Facebook, facebook.com slash Ellie Official. Ellie Palacios Official. ¿Y cuándo vamos a que sigan los éxitos? Muchas gracias, mi amor, muchas gracias. Un saludito para Talk Trending de parte de Ellie Palacios. Zion y Lennox, hoy vamos a pasar la botella, ¿no? Hoy vamos a bajarle a la botella, a traer la botella y yo creo que se acaban varias botellas también. ¿Cómo se siente con el éxito que ha sido este nuevo tema? No, verdad, muy contento, agradecido, bendecido, gracias a Dios. Si no llega a ser por Dios no estuviéramos aquí. Es la persona que nos... es el ser humano grandioso que nos tiene aquí parados donde estamos y dándonos la fuerza y proveyendo siempre las bendiciones para nosotros. Así que muy agradecido, contento, la botella para el arco. Se viene presentando a un nuevo artista, cuéntenos un poquito y preséntenos. Bueno, venimos con nuestro amigo Jonas, que es un artista internacional y está incursionando duro en lo que es el mercado anglosajón. Sí, venimos con una colaboración que se llama On The Rise, dile, Jonas. On The Rise, from Casablanca, Morocco, to Puerto Rico, to Florida, worldwide. San Lennox Jonas, On The Rise. ¿Han they teach you any Spanish? Any Puerto Rican Spanish? Oh, yeah. ¿Yeah? What do you... Carajo. Carajo. ¿No? Ha, 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 ha. Have you learned anything about the culture of Puerto Rico? Yeah, we did the prejustas, justas, TV shows, all that stuff. We got a lot coming. We're going to Dubai very soon. Huge, huge. On The Rise, baby. En la botella. Yo, la Z y la L con Jonas. This is how we do, baby. San, you baby. You better know. Motivando's coming soon. La Botella, On The Rise, top trending. You better know. Mamacita. Esta semana, ¿cómo se siente? Nos sentimos orgullosos, porque venimos de California, la gente nos está tratando con mucho cariño, nos sentimos bien. ¿Qué nos van a poner a bailar esta noche? Le vamos a poner a bailar un poquito de todo, tenemos un par de canciones nuevas que salieron en el álbum, El Negrito, Dundun y Ricardo, un poquito de todo. ¿Cómo definen ustedes su sonido? Experimental, un sonido único, el sonido de las generaciones futuras de Norteamérica. Tenemos un estilo californiano, tenemos un estilo panamey, que es dos culturas puestas en una, que es la cultura panameña y la cultura de California, donde nosotros vivimos, que es el área de las bahías. ¿Y de dónde sale ese nombre, Los Racas? Racas, se usaba en Panamá para describir a una persona del gueto, y nosotros decidimos usar esa palabra para demostrarle al mundo que todo lo que viene del gueto no es malo. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de Top Trending, por aquí Román El Roo, el diseñador de música con estilo. Estamos en la fiesta de Universal, disfrutando con todos los mejores artistas del mundo representados por Universal. Se les quiere muchísimo, Román El Roo de Venezuela. Un besito. Gracias. 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 Gracias.